Algo grandioso que Dios podría escuchar de ti y lo pienso, es que tú y yo le digamos o le pidamos, Señor muéstrame tu gloria. La gloria de Dios, escucha, es legendario en toda la existencia humana que la gloria de Dios, piensa en la gloria de Dios. La Biblia dice que guió a Israel fuera de Egipto, a la tierra prometida, la gloria de Dios. La Biblia nos dice que la gloria de Dios apareció en el templo cuando Salomón lo había terminado. La gloria de Dios. Pero escucha, tenemos la gloria de Dios y la palabra de Dios ahora. Oye Jack, quiero ver una nube brillante, quiero ver una zarza ardiente. Escucha, entiendo de dónde vienes. Recuerdo que pedí o esperaba ver lo mismo que tú, pero ya no lo hago. Porque este libro, la Biblia, revela más de su gloria de lo que puedo entender. De hecho, 66 libros, la Biblia, 66 libros, escritos por 40 autores diferentes que abarcan un periodo de tiempo de 1500 a 1800 años. Y la mayoría de los autores, autores terrenales, inspirados por el Espíritu Santo según la Biblia, ni siquiera se conocían. Muchos de ellos no se conocían. De hecho, algunos no estaban en el mismo continente. Pero este libro, de principio a fin, que abarca realmente la vida y la eternidad, tiene un jugador estrella clave. Y no es otro que el Señor Jesucristo. Para que tomes cada capítulo, cada versículo, cada libro de la Biblia, y encuentres a Cristo en Él desde Génesis hasta Apocalipsis. En cualquier libro de la Biblia, algunos dicen, en cualquier capítulo de la Biblia, encontrarás a Cristo. Pero amigos, realmente creo que es como dice este libro, como dice la Biblia. Que la palabra inerrante de Dios, la voluntad de Dios nos es revelada. Entonces, leámoslo y esperemos que Dios nos enseñe su gloria. En el nombre de Jesús, profundicemos. Hay un pasaje en Éxodo 33. Es hermoso. Puedes leerlo después. Dios llamó a Israel fuera de Egipto. Dios le habló a Moisés. Y Moisés estaba en el monte Sinaí y conversaron. Y Moisés planteó el desafío. Dios, me has contado estas cosas y es fantástico. Pero debo decirle al pueblo quién está enviándome. Y está esa famosa charla que has leído y le dijo, yo soy quien te envía. Por eso baja y diles que el gran, que el eterno autosuficiente, que no tiene principio ni fin, los está enviando fuera de Egipto a la tierra prometida. Y pensarás que era suficiente. Moisés vio la zarza ardiente, escuchó la voz de Dios, vio el resplandor. Pero no es asombroso. Moisés actuó audazmente y me alegra que lo hiciera. Moisés, como diría cualquier niño curioso, y creo, tengo que decirte, creo que Dios sonrió. Pero creo que Dios se conmovió cuando Moisés dijo en Éxodo capítulo 33, 18, por favor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y la palabra gloria es asombrosa, significa esencia. Mira su significado. En hebreo, muéstrame tu esencia. Me pregunta, quiero saber la esencia de quién eres. Tu materia como el peso. ¿Quién eres detrás del velo? ¿Quién eres? Todo es asombroso, pero debo conocerte personalmente. Aquel que está detrás de todo, aquel que te rodea, quien está honrándote, quien es feroz. Esto me encanta, porque no actúa feroz para atacarte. Es feroz para defenderte. Me encanta. Aquel que es inmutable. Muéstrame tu gloria. Iglesia, al leer esto, terminaremos esta porción de las escrituras con una gran esperanza y entendimiento de que Dios tiene para nosotros gloria al final. Puedes anotarlo si quieres. No es solo un argumento del Antiguo Testamento, primero de Juan 3, versículos 2 y 3. Es algo hermoso que se quiera la gloria de Dios. Personalmente creo, puedo equivocarme, pero personalmente creo que todo cristiano verdadero, ¿cómo sabes si eres un verdadero cristiano? Creo que todo cristiano verdadero tiene el deseo constante y permanente en su interior de anhelar la gloria. Hablo de la presencia de Dios. Si este día supieras que puedes tener la presencia de Dios, ¿la aceptarías? ¿La buscarías? Escucha, Dios dice esto en la Biblia. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, será cuando Él venga. Seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo como Él también es puro. ¿Cuál es la esperanza? Que Cristo volverá y vamos a estar con Él. ¿Cómo nos impacta? Vivimos para Él ahora. Escucha, el verdadero cristiano anhela estar con Dios en el cielo. No pienses mal, no tengo deseos de morir, no digo que se termine ahora. Lo que digo es que Dios ha contado nuestros días y viviéramos esos días hasta que nos llame a casa. Ese es el corazón cristiano. Queremos dar lo mejor de nuestros días para Dios. Y por cierto, eso hará que nuestra vida sea emocionante. Piensa en todas las cosas que Dios te ha dado en la vida. Y sea lo que sea, Dios dice, todo lo que te he dado es para que pases por esta vida. Te otorgué la esperanza de gloria, la esperanza de salvación, la esperanza de vida eterna para decírselo a los demás, para que lo sepan. Y cuando lo piensas, es muy notable. ¿De quién estamos hablando? Es compartir para siempre con Jesús. Y hablo del Jesús de la Biblia. Colosenses capítulo 2, 9, versículo muy poderoso. Colosenses 2, versículo 9 sobre Jesucristo dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Lo sabías? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero Dios se reveló a nosotros en Jesucristo el Hijo. Escucha, cuando Jesús predicó el sermón del monte, una declaración hermosa que dijo, fue en el monte o en el monte de las bienaventuranzas, bienaventurados son bienaventurados, y dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un buen teólogo, ahora un teólogo se para y dice, un minuto, ¿qué significa realmente? ¿Significa lo que Jesús dijo que significa? Sí, pero ¿cómo sucederá? Porque tenemos a Dios Padre y a Dios Hijo, lo entiendo. Pero ¿cómo veremos al Espíritu de Dios? Es una buena pregunta. No sabemos cómo sucederá, excepto esto. En cuanto llegues al cielo, verás la gloria de Dios, y la gloria de Dios es ver a Dios en su totalidad. ¿Cómo veremos al Espíritu, al Hijo y al Padre? No lo sé, pero lo sabremos. Eso debería asombrarte por mucho tiempo. Eso debería emocionarte. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esa es la totalidad de quién es. Mientras tanto, Cristo vino a este mundo para revelarnos a Dios, que Dios se hizo carne y vino a este mundo. Estoy en deuda con nuestro amigo Eric Metaxas, que nos dio una cita cuando vino por última vez, y está en su libro, Letter to the American Church. Pero es una cita de Abraham Kuyper, y no la había escuchado antes, pero me encanta. No hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana, sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no clame mío. ¡Me gusta! Es bíblico porque la Biblia dice, en Salmos 24, versículo 1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que habitan en ella. Piensa que con todo lo que pasa en el mundo, por cierto, amigos, escuchen, pueden estar molestos con lo que pasa en el mundo, pero no están más molestos que Dios. A Dios le duele, su corazón está herido por las situaciones horribles que están pasando en el mundo. Dices, ¿y por qué no hace algo? Hizo algo al respecto. Está haciendo algo al respecto, y seguirá haciendo algo al respecto. Lo dejó muy claro en su Biblia. Pero cuando vemos alrededor y vemos lo que pasa, entiende esto. Dios preside sobre todo eso. Según las Escrituras, las cosas trabajan en un tiempo y lugar muy específicos, una intersección, casi como en geometría o en alguna obra de arte donde los dos elementos se interceptan o llegan a un punto de encuentro infinito donde los dos elementos separados se unen y con el tiempo se convierten en uno. Dios sabe exactamente lo que hace. La Biblia también dice, y me encanta, por favor, anótalo. En Hechos capítulo 4, 11, leeré desde Hechos 4, 11, y luego iré a Filipenses 2, versículo 7, porque se unen de manera muy hermosa. Hablar de la gloria de Dios, anota esto. Él es la piedra que desecharon ustedes los edificadores. Es Pedro hablando en el día que predicó en los escalones del sur de Jerusalén, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. ¿Qué declaración? Hechos 4, 12, porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos. No es cierto, la Biblia es poco flexible. La Biblia no es poco flexible, pero la Biblia es estrecha, sí. ¿Cuántas veces quieres que Dios venga a este mundo y muera en una cruz? Solo lo hizo una vez, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es demasiado claro. Filipenses 2, 7, Haciéndose semejante a los hombres o clase hombre y hallándose en condición de hombre, de humano. Es una enorme declaración. ¿Estás conmigo? Filipenses 2, 7, nos dice que Jesús en esencia no era humano, era Dios. Para Él era muy importante venir a este mundo y convertirse en hombre. Es maravilloso y asombroso. Versículo 8, Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, amigos, ninguno de nosotros se humilla hasta el punto de la muerte. Vamos a morir. No elegimos morir, pero morimos. Jesús eligió morir. ¿Qué argumento? Versículo 9, También Dios lo exaltó hasta lo sumó y le otorgó el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, espero que lo hagas, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, el reino del Espíritu. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Blaise Pascal dijo esto, No solo no conocemos a Dios excepto por Jesucristo, ni siquiera nosotros nos conocemos excepto por Jesucristo. Asombrosa declaración. El gran reformador Martín Lutero dijo esto, y por cierto, me encanta esta cita. Dijo, Siento como si Jesucristo hubiera muerto el día de ayer. Piensa en esta declaración por un momento. Lo que haya pasado en tu vida, tenlo en mente. Lutero, que estaba entregado a la religión y a todos los requerimientos de la iglesia católica, era su monje estrella en todo lo que hizo, en lo que hagan los monjes. Era el hombre. Y luego comenzó a pensar, reflexionar y leer la Biblia por sí mismo. Y llegó a la conclusión, un minuto, no se trata de religión, sino de conocer a Jesús personalmente. Y su comprensión de las Escrituras transformó el mundo, transformó tu vida. Tú, aquí, tal vez no has oído hablar de Martín Lutero, pero ese gran reformador, ese teólogo alemán, transformó la dirección del mundo occidental y fue para siempre. ¿Por qué? Volvió directamente a la Biblia, solo a la Biblia. Y lo liberó. Y cuando dijo, siento como si Jesucristo hubiera muerto el día de ayer. Tengo que decir amén a eso. Dios quiere que tú y yo experimentemos una relación con el que es tan activa y actual que dijo Jesús murió el día de ayer. Es como si acabara de partir. Y, ah, por cierto, parece como si volviera pronto. Dices, Jack, ¿cómo dices eso? Porque, escucha, el Cristo creyente ahora vive dentro del corazón del creyente. Caminamos, hacemos, trabajamos, comemos, dormimos. Ahora es una vida que es controlada por Jesús. Amigos, si no saben de lo que hablo, necesitan saber de lo que hablo. Que Dios quiere que le abras tu vida de par en par y dice, ven, solo déjame entrar. Déjame tomar el control. Soy tu creador, soy tu diseñador, soy tu arquitecto, soy quien te ama. Abre las puertas de tu corazón y entraré. Y, ¿sabes algo? Caminarás con Jesús todos los días, día tras día. Escucha, Él nunca te dejará. Cuando abres tu corazón, tu vida, Él entra, lo sabrás y nunca te dejará. Él nunca, nunca más te sentirá solo. De hecho, escucha, los creyentes saben lo que diré. Como cristianos, ahora tratamos de encontrar una oportunidad para estar solos. Queremos estar solos porque cuando estamos solos, estamos con Él. Él nunca te dejará ni te abandonará, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene el deseo de llevarte a la gloria. Murió en la cruz por los pecados del mundo entero. Dices, pues no lo creo. Escucha, aún así, murió por ti. Si no vas al cielo, es asunto tuyo, pero quiere que estés allí. Quiere que experimente su gloria. Y si puedo permanecer al pie de una poderosa cascada y sentirme tan insignificante mientras el estruendo de esa agua se desplaza cayendo y solo te sientes como una pulga en comparación con el poder de esa agua. ¿Qué sucederá cuando Dios acuda a la tierra o cuando Dios hable? ¿Qué pasará cuando los cielos se abran y Cristo regrese? Sucederá, amigos. Y cuando suceda, ¿será un momento de gozo para ti o será un momento aterrador para ti? De hecho, Dios quiere que sea un momento glorioso para ti. Hablamos de una transformación de toda tu vida de adentro hacia afuera. Ninguna iglesia lo hace, ninguna denominación puede hacerlo. Un pastor, sacerdote, un papa no puede hacerlo. Tiene que ser entre tú y Jesús y entonces, sí, Lutero, estoy de acuerdo. Es como si Jesús solo hubiera muerto y resucitado el día de ayer. ¿Por qué? Porque está muy cerca. Está muy cerca. Este es nuestro tercero y último punto para terminar. Es este. No solo lo mires, disfrutarlo. ¿Qué quieres decir? No veas solo tu salvación. No solamente leas la Biblia para saber todo lo que dice y los maravillosos versículos en los pasajes y todos los asombrosos relatos de grandes hazañas de fe. Disfrútala. En algún momento lo estropearé de alguna manera, pero si recuerdo algo correctamente, el breve catecismo de Westminster dice algo al respecto. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es conocer a Dios y disfrutarlo para siempre. Dios quiere que lo disfrutes y nos llama herederos. Ser herederos significa que te dejan algo de alguien que primero que todo tiene algo. ¿De acuerdo? Si no tienes nada, no tienes herederos. Puedes tener personas en tu vida, pero no puedes darles nada. Lisa tiene una colección de tazas de té. Recuerdo que hace algunos años preparamos nuestro testamento y el problema en la página 9 son las tazas de té. De verdad. ¿Quién recibirá las tazas de té? Y no tuve ninguna opinión. Si lo deseas, habla con el abogado sobre tus tazas de té. No me importa quién las reciba porque no tienen valor para mí. No me importan esas cosas. A ella sí. ¿De acuerdo? Pero tengo un perfecto de 1967. Volkswagen de Wolfsburg, Alemania, que está en perfectas condiciones. Ganó el espectáculo Steve McQueen Car. Lo tengo desde que tenía 19 años o 20 años. Es lo más lindo del mundo. Corre unos mil kilómetros por galón. Es muy notable. Ahora, cuando el abogado dijo, ¿ahora quién? ¿Quién? ¿Quién lo recibirá? Ahora, estábamos hablando de un heredero. Está bien. Lisa, a ella no le interesó. Yo dije, espera un minuto. ¿Cuáles son los planes? Y cualquiera de mis nietos que camine sobre el agua será el primero en tener el auto. Escucha, debes tener algo para heredarlo. ¿Estás conmigo? Dios dice, ¿cuánto? Escucha, ¿cuánto tengo? Dios, tú eres todo. Y esto es lo que te heredaré. Y no solo a ti, dice, eres coheredero con Cristo. ¿De acuerdo? Les daré la teología de esto, pero no tengo la fe suficiente para entenderlo con mi mente y mi corazón. No lo entiendo, solo sé que es verdad. Dios, el Padre, ha otorgado a su Hijo después de la resurrección para que sea el heredero de todo lo que Dios tiene. En ese pensamiento, Él nos representa a todos los que creemos. Jesús recibe de su Padre el Cristo resucitado, el Dios hombre. Jesús recibe de su Padre y el Padre, el Hijo, ambos, ahora lo extienden a nosotros los creyentes. Y aquí está lo realmente bueno de esto. Si tuviera un billete de 100 dólares y dijera, está bien, escuchen, ustedes heredarán esto, hagan lo que quieran, pero cuando tengan el dinero, tendrán aproximadamente un cuarto de centavo con las personas que están en este grupo, solo este servicio. ¿Están conmigo? Como es una cantidad pequeña, terminarán con menos cantidad porque se distribuirá equitativamente. ¡Aleluya! La gente se emociona, la Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que el reino, lo que Cristo nos hereda, no se divide así. Obtienes esto y luego obtienes esto. No, 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 no. Cada individuo que confía en Cristo, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, recibe todo lo que Cristo ha recibido del Padre. Es cierto porque la Biblia dice que Él nos da vida eterna. ¡Será asombroso! Enséñame tu gloria. ¡Qué petición! Creo que Dios quiere que tú y yo digamos, Dios, enséñame tu gloria. Jacob se agarró del ángel del Señor y dijo, no pienso soltarte hasta que me bendigas. Es una gran petición. ¿Qué tal si nos volvemos tan desesperados delante de Dios y decimos, Dios, no pienso irme hasta que me reveles tu gloria en la situación en la que estoy viviendo ahora? En el matrimonio, el negocio, las finanzas, la enfermedad, lo que sea. Y escucha, la conclusión es esta. Se trata de la vida eterna. Y la clave de la vida eterna es la gloria de Dios. Escucha, envuelto en la vida eterna está el regalo glorioso que Dios nos entrega. Porque Dios amó tanto al mundo que técnicamente nos obsequió a su Hijo eterno. Jesús es la herencia del creyente. ¿Puedes imaginar lo que nos espera a los que iremos al cielo? Estar en la familia eterna de Dios y cómo debe ser la eternidad. No será aburrido, te lo digo ahora. Será absolutamente asombroso. ¿No existen lugares impresionantes en este mundo para disfrutar? Una puesta de sol, el océano golpeando contra las rocas, una pradera maravillosa o las montañas. Estas cosas en este mundo caído son solo una muestra de lo que nos está esperando. Pero Dios nos ha prometido vida eterna. Pero escucha, debes recibir el regalo. Le costó todo darte este obsequio. Pero no porque sea gratis, es barato. Pero al recibir ese regalo de la vida eterna, lo que Jesús hizo en la cruz, murió por mí. Hablaré de mí en este momento, ¿de acuerdo? Pero tú también espera. Murió por mis pecados, mi maldad, mi orgullo, mi lujuria, mi ira, mi odio, todo mi pecado. Jesús murió allí por Jack y después resucitó por Jack. Ahora inserta tu nombre, amigo. Si tú tomas esa decisión ahora, dile a Dios en este momento, Señor, estoy tomando la decisión, estoy confiando en ti ahora y lo hago en el nombre de Jesús. Escucha, siempre visita jackhipsex.com para obtener más información, Facebook, Instagram, varias plataformas de medios, pero siempre nos encanta saber de ti. Y por favor, jackhipsex.com encontrarás más recursos allí para fortalecer tu caminar con Jesucristo. Dios te bendiga.